Más o menos sentíamos que teníamos que dar la revancha igual. Hace cuatro años nosotros también ganamos la final con ellas y sentíamos que teníamos que defender nuestro título. Ya sientes que tu deber estaba cumplido, que todo el trabajo que hiciste, todo el sacrificio que hiciste todos estos meses valió la pena. Bueno, animo a todos a que nos sigan, a esos deportes que son muy variados, esgrima y otros miles de deportes que están participando en estos juegos. Los animo a que aprendan, de que se motiven y tal vez se animen a practicar en sus ciudades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!